¿Sabías que un reciente descubrimiento ha resuelto un misterio de 2000 años sobre el destructivo gusano de barco? Este gusano conocido científicamente como Teredo navalis ha sido una plaga para la navegación y la construcción marítima desde la antigüedad. Estos moluscos, que no son verdaderos gusanos sino una especie de almejas, son capaces de perforar la madera con sus conchas adaptadas, causando daños significativos a embarcaciones y estructuras portuarias. Históricamente su capacidad destructiva fue un problema tan grave que obligó a los constructores de barcos a buscar soluciones innovadoras como el revestimiento de cascos con cobre. Un reciente estudio demuestra como estos organismos han sido capaces de causar tanto daño durante milenios. Utilizando tecnología moderna como la tomografía computarizada y la secuenciación genética, los investigadores pudieron analizar la estructura interna y los mecanismos de alimentación del Teredo navalis. Estos gusanos tienen unos microbios simbióticos que viven en un sub órgano del intestino que son capaces de secretar unas enzimas que utilizan para digerir la madera. Este descubrimiento podría llevar a la creación de tratamientos químicos o biológicos que impidan su actividad destructiva. Además, esta investigación puede inspirar diseños arquitectónicos y de ingeniería más resistentes en ambientes marinos, beneficiando tanto al sector de la construcción como a la preservación del patrimonio cultural. Durante siglos esos organismos han sido tanto un reto como un motor para la innovación tecnológica en la navegación, como por ejemplo los esfuerzos para combatirlos han influido en el desarrollo de técnicas de construcción naval y han tenido un impacto significativo en la economía y el comercio marítimo. De igual manera y como siempre cualquier novedad les estaré informando. Gracias. Gracias.